En la junta de todo poder equipar Todos esos personajes han equipado algunos especiales Creo que yo también en ellos Han llegado aquí, por ejemplo, oportunidades gracias a los personajes No sé si se recordan la película de la corta del mundo ¿Por dónde hay la fila para entrar aquí? Fue una oportunidad en el forno de los grandes retos ¿Sabes qué pregunta? Pensé que la fila era esa que estaba ahí Ah, ok, gracias ¿Para una telenovela? Sí, perdona, lo siento ¿Pero y estoy al lado de Silicina, de Afrocanamurales, de Skipper? No, perdona, lo siento ¿Yo qué estoy haciendo aquí? O sea, mejor me regreso porque obviamente se va a quedar alguna de ellas Con sorpresa cuando me escuchan Cuando tienes una voz de niña, ¿qué te parece si te quieres hacer Para que tengan ya tráplica meses a la niña para que ellas hagan a la perdiación? Sí, está bien Y me quedé con el personaje, me emociono muchísimo porque era algo muy distinto al noblaje Pero el doblaje nos abre puertas También tuve oportunidad de trabajar en el programa que se llamó XH Derbez de Eugenio Derbez, ¿no recuerdan? Hay unos segmentos que eran un comercial de cereal En el que el elefantito sale del cereal Yo soy uno de los niños que grita ¡Aaaaaaah! Y cuando el elefantito los asusta A mí me tuvo que interpretar a Gloria Trevi En el segundo parodio de Gloria Trevi me tocó Creo que hacer a Mario Bacca, mojitas Entonces, el doblaje es maravilloso ya de por sí Te empieza a abrir puertas Para mí fueron una de las puertas que se me abrieron Me tocó también hacer radionopela y fue maravilloso ¿Pero de estos personajes les gusta? Mucho, 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 no tanto Bueno, por ejemplo, les platico que Se me han presentado oportunidades tales como los que vivimos Pero resulta que hace poco Surgió un casting en el que me dijeron Por favor, había tenido que dejar varios Porque el trabajo no me daba para más Yo vivo a dos horas en la ciudad de México Entonces, el trasladarme y todo eso es como que complicado A la hora de acumularle manos Esta vez Gerardo Ortega me dice Por favor, ándame Es algo importante Y me gustaría que tú hicieras la prueba Y aquí está bien Llego y me da el nombre del proyecto Esto es... En los argumentos no entendía absolutamente nada Ok, sí Hago la prueba Y me dice Bien, vamos a ver cómo te va Veo a la chica que está ahí como que Siendo que la siga, no se quede Que ella puede O sea, todavía no entendía Espérenme, espérenme, espérenme Paso el tiempo y me dice No, ya no te quedaste con la película Padrísimo Este, grabamos mañana Se van a hacer tres películas Esto se llama Attack on Titan ¿Lo conoces? Y yo No, señor Pero lo puedo conocer, ¿verdad? Entonces llego Empiezo a grabar Primera escena de la película Uno Y me quedo así Me estaba destruyendo O sea, ¿en serio está pasando todo esto? En la primera escena de la película Dije, no puede ser A mí me cautivó la animación Dije, esto está increíble ¿Cómo es posible que puedan hacer que los ojos transmitan tanto? Que las expresiones transmitan tanto Y que todo esto le ocurra a estos personajes Fui conociendo mi casa Y me enamoré de mi casa Se activó Mi lado Ya necesito saber todo Ya me sé casi todo Ustedes me dicen hasta dónde platicamos, ¿eh? Porque ya me dijeron así Ah, gracias por el spoiler Pero bueno ¡Mañana tenemos el último capítulo! ¿Qué demonios vamos a hacer? ¿Qué demonios vamos a hacer? Chicos, estoy así de comer en el campo Ya me fui a la friki plaza Allá en México Iba y yo Ah, ¿por qué tú entras de las figuras? ¿Verdad Isaac? Andamos pero sin milas Pero es increíble Lo que hará es que están, chicos Quien tenga una figura de mi casa A que más Guármela Ahí tengo un amiguito Que por ahí anda Por ahí anda Trae el funco De mi casa A que más Le dije ¿Tienes un tesoro ahí escondido Y no lo sabes? Guármela Pero bueno Me gustaría mucho Me voy a poner mi coso Pero esperen Esperen ¿Qué cosa? Sigue en serio Chicos Mi estilizada figura No va para más Pero ustedes Imagínense todo lo demás Mis navajas Todo ¿Me puedes poner, por favor? Vamos a recordar Algunas escenas de mi casa En mi mamá El Mientras te tengas Que tú vas a hacer cualquier cosa Si no puedo Morirá Pero si no Vivirá El mundo es amor Y también es el uso Tuve un buen amado ¿Por qué no me he rendido? ¿Por qué sigo levantándome? ¿Por qué me resisto? ¿Para qué vivir? Ya no tiene sentido ¿Qué me motiva? Heredra Perdóname, heredra No me rendiré más No me rendiré nunca más Una vez muerta Sin querer pudierta tu muerte Así que gato Cueste lo que cueste Viviré Cueste lo que cueste Obviamente Este anime no tiene Pero si para nada Momentos románticos ¿No? Y si en algún momento Pudiera haber alguno No tiene nuestras amigas ¿Es cierto? ¿No? Pero Pues era en esta No tragos Chicos Yo es lo que digo Aquí ¿Verdad? Heredra Date cuenta No No vemos que para nada ¿Les nos vieron el corazón Hace ocho días ¿Sí o no? Yo grabé la escena El miércoles No sabe Mira que si voy a ver Con mis pulgas O sea Mi casa Pon las manos En la mesa ¿Qué? O sea Calmate Pero bueno Otra cosa que le dice Que a mí me encanta Ya llegamos a esos capítulos Redmitidos Cuando mi casa Este Va a rescatarlo Porque se lo traga ¿Quién? ¿Qué tan acorazado? Conté Este no son así Sí El titán acorazado Entonces Historia Historia No Nuestra Querida No les quiero decir Porque al rato Vamos a tener una dinámica ¿Cómo se llama Historia? Primer nombre de Historia Crista Ah Ya me Dice algo así Eso no lo va a depender de él ¿Qué hagas? Mataré a quien se interponca En mi camino Elige Hay un límite de vidas Para las que me preocupo Y decidí cuál era la más importante Hace seis años Así que cometes un error Al rogarme por su vida Porque en este momento Ya no tengo Ni tiempo Ni serenidad Crista Estás con él O con él Contesta ¿Vas a interponerte En mi camino? ¿No? Total Que Eren Para mi casa Es lo máximo Les digo que Para mi casa Eren Es su más grande debilidad Pero también su más grande fortaleza ¿Cierto? Triste Cuando me enteré Lo que es el Aker Mons ¿Ustedes saben lo que es el Aker Mons? ¿Cierto o no chicos? A ver mis cuadrón de reconocimiento ¿Saben o no saben? ¿No saben? Resulta que somos un subproducto De la ciencia de los titanes ¿No? O sea que hermanos ¡No quiero amanecer! ¡Llegame ser! Les pregúntanme Bueno A mí me impresiona Yo soy de la edad De que mi casa Sí está enamorada de él Definitivamente Sí Pero Mucho tiene que ver Que también está modificada Genéticamente Para servir a su amo Cuando se le activa El Aker Mons Que es a lo que le llaman Mi casa Se convierte En la sierva fiel de Eres Lo empleó Lo defiende a capa y espada Y eso está increíble Pero rompe con el corazón De todas nosotras ¿Cierto o no chicas? Yo ya no sé Si de verdad Lo ama con Todo su corazón Todo es Lo que está sucediendo Que se le activó ese poder Y no sabe cómo hacer Para Demostrar el amor Porque en este anime No demostramos amor En algún momento Todo es Sobrevivir Sobrevivir Y lo que nos identifica Un poco a todos nosotros Estamos encerrados ¿Para qué? Para sobrevivir En el momento en el que salgamos Tenemos que estar preparados Porque podemos morirnos Eso está Absolutamente triste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!